Este video es posible gracias a EA Game Changers Gracias eSports por la oportunidad de estar presente en este evento de captura Si este video llega a 30.000 likes Mañana hay otro video Mañana o cuando llegue Hay un duelo de FUTRAFT en tu canal, en FIFA 19 30.000 likes, si no los hay, no hay duelo 30.000 likes y le hago el amor What the fuck? Ojo, ojo con Kevincito, metí a Kevincito Este va para el top top, me lo mete, ojo Kevincito con la de United, me hace como ruido ahí, pero va bien Todo esto a descarte, se vende Con la cantidad de monedas que tenemos, no necesitamos más nada Ojo, ojo, si No, 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 no El objetivo de estos videos es paquear iconos, dos o tres Y Ronaldo y Messi, mínimo Italiano, no me va gustando A ver si es Chiellini, Chiellini, 89 Bien, muy buenas medias Lo que pasa es que con estos sobres Ah, ah, y me tira el dub Chiellini Se viene James Venite, 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 Sergio Colombiano con James, acá hay con Sergio Está bien Mejor media casa, ah, todavía no empezó Todavía no empezó Sergio a grabar Pero creo que de momento la media más alta que ha salido fue un 91 ¿Parejo? ¿Parejo? Medio 86 ha subido en relación al año pasado Vamos, el media 92 o icono necesito Ya quiero más A ver, a ver, a ver, a ver Manzu, el amigo Manzu, medio 84 Quiero meter el primer bombazo del Chiellini Primer bombazo Primer ¿Un laca? Se vino laca Va a ser una de las cartitas que al comienzo va a costar una monedita A ver, a ver, a ver Metimos 91 Metimos España Oh, Iniesta No Primer icono Primer icono, che Primer icono Se comieron el agua Ya hay varios media 91 Queremos el 92 Ojo MSO, ¿otra vez? No, otra vez Te pones contento Ojo porque Ya has metido 2 91 ¿Has metido 2? Uy, esa equipación, qué bonita Argentino No, 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 es de ese El gordo El Kun El Kun, el Kun Qué lindo es ver al Kun con la del rojo Por mi Ya, ya, la paja se hace tu Por mi rojo Pero Kuncito, te amo Vamos a ver Agüerito, agüerito Agüerito Ojo con el chelito Marcello, eh 5 skills El chelo Marcello Nos está faltando el icono En el sector de habla hispana Hazar Chicos Tengo malas noticias Para varios de los de acá He clavado otro de media 91 A ver qué se viene ¿Inglés? ¿Qué dice? Harry 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 Harry, bien Harry, bien 70 de ritmo Pero con la de United Bien 90 de tiro El primer if te rompe el arco Esto me han dicho que es interesante A ver Ah, sí Más de 88 Portugués ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Todo tío! 88 88 ¡Muy bien! ¡Muy bien! El poder PG ¡Claro! ¡Me informan por tu ganas! ¡Y mira el festejo! ¡Está pescando! ¡Corre, corre, corre! Que si en 30 segundos abres sueldo te toca a otro potente ¡Pero estás segundo! 10 9 ¡Dale! ¡Ocho! ¡Siete! ¡A ver! No tiene Como la llegues a invocar Me das el clip y lo racionas Pero, 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 pero Como la llegues a invocar A ver ¿Uruguay? Un godín de 90 ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Casi! ¡Casi! Por primera vez el truco del tío Pedro ¡No! A ver si metemos el bombazo Bombazo, I need you ¿Belga otra vez? ¡Bol! 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 ¡Dab, dab, dab! ¿Y al dab? ¡Ando, por favor! ¡Ando, por favor! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Robert! ¡Oh! ¿Bolaco? ¡Robert! ¡Dale, Roberto! ¡Robert! ¡Una 90! ¡Bien! ¿Me llamaste? ¡Ahí está! Otro viejo Otro viejo Este arquero va a valer un huevo Al que comienza el juego Estamos empachados de sobre Y no pasaron ni una hora de que estamos acá ¡Séme cansado! ¡Séme voy! Estamos empachados de sobre de 125 Necesitamos alimentar el morbo con bombas ¡Uy! ¡Ah! Todavía no hay bombas Por ahora lo máximo han sido media 91 Estamos todos deseando un Neymar Un Messi Un Ronaldo O un Ícono Todavía no ha salido Ícono Acá entre los de habla hispana Cachos Cachos festeja ahí su Hazard de fondo Lo que no sabe es que yo ya lo saqué Y encima para sumarle saqué dos coloretes de Bruno Y un cuna bueno Necesito que uno de los dos tiene que venir Uno de los dos tiene que caer ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ay papá! La clavas al ángulo Toma ¡Y tal! What? What? Estoy cansado de sacar a Hazard ¿Me creen si le digo eso? Hubo iconos, hubo mucho media 91, otra vez, otra vez, pero que pesado, a mi no me ha salido Kevincito Pero que pesado que sos Kevincito, que pesado hermano Pero no han actualizado todavía los jugadores No, pero parejo el año pasado, tuvimos la bocha, claro, es especial Bueno, 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 a ver si nos calmamos un poquito que el spoiler era violento No, no creo que jodas Que no juegues al futbol ¡Mexicano! Lo sano es, Chucky No, ve la, ve la, ve la, ve la, ve la, ve la Bueno, Yif, se ve muy lindo el Yif, bien, me lo guardo el Yif, me lo guardo porque no lo Lo tenemos, lo necesito Yo sé que vos podés Yo te lo doy Vos podés Vamos, acabo de sacar Tengo suerte ahora, ahora la suerte la tengo ¡Francia! ¡Eh, de Mbappé! ¡Venga! ¿Mbappé? ¡Venga! ¡No, no! No, no! ¡95 de ritmo, chaval! ¿Te había tocado? No, no, a mi tampoco Este saca dos Yif y llega a 100 o menos Yif ¡Oh, Tikó! Tikó ¡Pura vida! Ahí arquero el Real Viene una foto que quique como la cara así, ¿viste? En la foto Y en Keylor Me dice 87, me gusta Uruguayo Se viene Godín Se vino Godincito de 90 Mucho 90 Godín haciendo ese movimiento de breakdance No hier, Manolo Manolito Mucho 90 Ojo No, no, no Te pones contento Pero no del todo Y, y, no puede ser No Luego de un día de completa virginidad Cuando arranca con piso negro Y después termina en piso negro Es que va a venir alguien caminando Lewa, Lewandowski Bien, media 90 El truco del piso negro Te ayuda a darte cuenta Cuando el caminante que viene Es de los buenos Te tira el gusanito Pisito negro A ver, a ver, a ver Será un Sergio Rambo Sergio Rambo Sergio Rambo La primera vez que me toca, eh Primera vez que me toca en los dos días Media 91 de nuevo Ojo Caif Belga MSO Y nadie, nadie, nadie Naingo Naingo Ojo Ojo que ese vino, eh Bien con Naingo No sabía Equipo de la semana Cuando te muestran esas letras Equipo de la semana No me gusta A mí no me gusta Pero la carta IF A diferencia del año pasado Muchísimo Muchísimo Más lindo Agua Bueno, ojo que me parece Que abrieron la cañería, eh A ver si podemos meter bombazo A ver si podemos meter bombazo No lo estoy grabando No has grabado esto No lo has grabado Sebas Sebas La concha de tu madre La concha de mi madre Con esa equipación no Con esa equipación no Y a mí no Icardi Que es argentino Como Sebas Como un bonus track No como un bonus track De algún video He paqueado el Prime, ¿no? Se paqueó el Prime Anisterio en el Manchester United Días, horas Abriendo Tratando de que salga algo Resignado Estaba editando Un video con Cacho Compaginándolo Para después poder editarlo Y cortar Y me abrió un sobre Y salió Mario, el Prime Sí, sí, es el Prime ¿Cuántos iconos sacaste desde que llegaste? Yo tengo dos Pero uno nuevo ¿Uno nuevo? Sí Ahí estamos ¿Robert? Sí ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Iconos? ¿Cuántos iconos? No 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 me acuerdo ¿Cuántos iconos sacaste desde que llegaste?